Antes de comenzar, le quiero mostrar una reliquia, por así decirlo, que me trajo mi papá, que ahora se puede considerar un repuesto difícil de conseguir, una RAM DDR3. A ver qué es lo que tienes, si lo miramos. Está bueno, y esta que... Es Kingston de 2 GB de memoria. Bien. Bueno, dentro de todo, esa DDR3 es el modelo. Bueno, pero dentro de todo, te digo que es muy actual. A DDR2 ahí sí, ya estamos un poquito más antiguo. DDR3, que es un modelo de memoria RAM, sigue siendo bastante utilizado, porque está colocada en los dispositivos que compramos hasta hace unos años atrás. Y bueno, lo seguimos ocupando. Me confundí, es que con DDR3, porque me acordé justo la memoria. Ah, tengo la DDR3 de 8, tengo 2 de 8 en mi máquina. Entonces dije, ah, es verdad, mi papá me trajo una reliquia, es DDR2. Imagínate. DDR2. Bueno, DDR3 es bastante actual y sabemos que ahora, ahora algo que hay ya un modelo de memoria que está siendo muy utilizado, ya vienen las máquinas nuevas DDR4. Hasta ese modelo, sin problema, encontramos en los dispositivos, en especial en los más modernos, ¿no? Y DDR3 diríamos que es como el modelo de memoria RAM, eso ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre la parte de memoria RAM. Es de los dispositivos del modelo, no es que sea actual, sino que es de los más actualizados, más utilizados ahora en nuestro país y en distintos lugares donde la tecnología va a este ritmo, ¿no? DDR3, tanto el CPU como el notebook, es parte de lo muy actual, utilizado ahora, porque está en los modelos de máquinas de hace unos años atrás, hasta ahora venía eso. Y DDR4 es el modelo de los más nuevos que podemos encontrar en lo que vamos a comprar ahora, ¿no? Ya los modelos anteriores sí pertenecen a máquinas un poquito más anticuadas. Ya funcionan, ¿no? Pero tienen límites. Tienen límites en cuanto a la velocidad, en cuanto a la potencia. Y hasta ahí llegan. Siempre que sale un modelo nuevo de memoria RAM, superan capacidades de velocidad y de potencia. Y bueno, y por eso van cambiando ese nombre, ¿no? Ese modelo. Empezamos desde la DDR, DDR2, 3 y 4 mínimamente hasta ahora. Es algo que con facilidad podemos conseguir entre lo más nuevo. Esos son los modelitos de memoria. Ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre memoria RAM y las velocidades, las potencias. Todo depende de la placa madre también. Yo puedo querer elegir una u otra, o tengo una u otra, o conseguí, o me dieron y demás. Pero no la voy a poder usar en mi dispositivo si no es que mi placa madre soporta ese modelo. Así que la placa madre también es la que me determina, según el modelo que ya tiene de fábrica, es qué tipo de memoria RAM yo le voy a poder agregar o cambiarle. O si se rompe alguna, tengo que conseguir otra del mismo modelo. Y ahí yo puedo ver velocidad y potencia dentro del mismo modelo. Eso siempre es así. Todo relacionado a la placa madre. Muy bien. Estábamos viendo hasta la clase pasada, ya habíamos analizado lo que es una CPU y sus periféricos por fuera. Y concentrándonos en la parte interna de una máquina, habíamos empezado a ver sus piezas. Hablamos de la placa madre y vimos varios detalles de sus diferentes partes y cómo está compuesta. Y también en la clase pasada empezamos a hablar sobre la fuente de alimentación. Y allí nos quedamos. Vimos en parte y nos quedaba por terminar de analizar algunos detalles sobre la fuente. Incluso estábamos observando un video que grabó el profesor Villarreal en su momento. Lo compartió con algunos de ustedes y otros todavía no lo habían podido mirar. Sobre lo que es la fuente de alimentación y sus características. Así que me gustaría que lo pudiéramos terminar de ver. Y le seguimos sacando algunos detalles a este componente. Que es la fuente de alimentación. Que la encontramos dentro de la CPU. Y que está a cargo de administrar la energía para toda la máquina. Y para cada componente. Recuerden que habíamos dicho en el caso de las notebook o netbook. Esta fuente de alimentación se encuentra afuera. Es lo que le llamamos cargador. Está afuera. Recibe la energía directa de la red de la casa o de la oficina donde uno esté. Se encarga de todo el proceso de limpieza y de transformación de la energía. Y emite por el cable hasta la fichita que se conecta a la notebook o a la netbook. La energía apropiada para que funcione ese dispositivo. Pero por el hecho de que es un dispositivo compacto y demás. Esto está por lo general afuera. Está en el exterior. Y en la CPU de escritorio normalmente encontramos esto. Que es de mayor tamaño. Lo encontramos en el interior de la máquina. En el gabinete cerrado. Pero todo dispositivo necesita de este proceso. De una fuente que se encargue de limpiar la energía. De transformarla. Y de distribuir lo apropiado para el aparato. Sí o sí debe estar presente en todo aparato electrónico. Esta parte de la fuente. Si no sería imposible que pudiera funcionar correctamente como lo hacemos. Los aparatos electrónicos. Recuerden. Trabajan por lo general con bajos voltajes. Así de lo que es la electricidad de la pared. Que ingresan 220 volts que tenemos en la casa. Pero siempre hay un dispositivo encargado de transformar eso. Y de limpiarlo para que la parte electrónica funcione con voltajes menores. Un televisor. Un celular. Un cargador de celular. Una computadora. Y un montón de otros aparatos que ahora se van incorporando al hogar y al uso cotidiano. Todo aquello que sea electrónico. Específicamente. Tiene todo lo que es la parte del manejo de la pieza electrónica con un voltaje pequeño. Que podemos decir. Tres volts. Cinco volts. Doce. Veinticuatro. Por allí ¿no? Treinta. Treinta. Treinta y dos. Pero no el voltaje total que yo extraigo desde la pared. Que son los dos veinte ¿no? Entonces necesito del proceso de una fuente de energía de alimentación. Para que ayude a que mi dispositivo funcione. Algunas son de gran tamaño y vienen en su carcasa como estuvimos viendo. Otras son menores o están en una carcasa más pequeña. Dentro o fuera del dispositivo electrónico pero tienen que estar. No es imposible que trabajen de manera directa con la energía que tenemos en el hogar por ejemplo. Si utilizan de forma directa la energía de la pared algunos aparatos eléctricos. Meramente eléctricos. Donde quizás no hay control electrónico. Como puede ser algunos motores. No sé. Algunos aparatos que si toman los dos veinte de manera directa. Y para el funcionamiento de un mecanismo que es más potente y necesita fuerza. Utiliza ese voltaje en su totalidad. Puede ser. Pero para todo aquello electrónico siempre necesito un voltaje menor y limpio. Y de eso se encarga una fuente de alimentación. Sí o sí. A ver aquí tengo una consulta en el chat. ¿En cuánto tiempo piensa que podemos reparar algunas PC? Bueno, yo creo que esto depende mucho del conocimiento previo y también un poquito de lo que es la facilidad para manejar la parte electrónica. Porque es una realidad. Hay para quienes, aunque no lo hayan visto nunca, el proceso electrónico y el manejo de la parte electrónica y a su vez la parte de software actual es algo sencillo. Pero lo manejan y lo aprenden rápido. Para alguien así, en el lapso de un par de meses, puede hacer alguna reparación básica sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero a quien le cuesta más esto el comprender algunos detalles de la parte electrónica o demás. Y a su vez el manejo de la parte de software le cuesta un poquito. Bueno, puede llevar un periodo más extenso. Pueden ser de seis meses a un año fácilmente para entender bien varios detalles. Así que creo que está muy relacionado a lo que la persona sepa ya y a la facilidad que tenga para aprenderlo. No es nada de otro mundo. Realmente toda computadora en su funcionamiento tiene una lógica. Está la parte física y la parte de software. Y la parte física tiene modelos y especificaciones que son exactas. Se pueden medir y se puede llegar a una conclusión. Y la parte lógica, que son todos los programas y demás, también tienen una forma de utilizarse, instalarse. Bueno, de ahí en más va mucho también en la práctica que yo pueda tener. De lo poco que voy aprendiendo, poder practicarlo. Ponerme a hacer algo con algún equipo o algo que yo tenga al alcance. Eso también ayuda mucho. A que sea más rápido esto, el poder practicarlo. Así que bueno, yo creo que van a recibir en la materia, van a recibir los conocimientos básicos. De cada pieza de la computadora, del funcionamiento y de todo lo básico para que ustedes entiendan al momento de ver algo que no están dando bien. Con lo que han aprendido de que debería ser el funcionamiento correcto, de ahí en más poder determinar una falla. Pero les agrego que a esto se necesita práctica. Que ustedes tengan, por ejemplo, la posibilidad de desarmar una máquina, de probar una memoria RAM u otra, de cambiar un microprocesador u otro, de hacer pruebas. Entonces la invitación es que ustedes puedan acercarse un poquito a la parte técnica para probar. Si tienen algún equipo en desuso o algo que puedan abrir, mirar un poquito, eso sería ideal para que el proceso de aprender a una reparación o demás sea más rápido todavía. La teoría la van a tener. Vamos a ir viendo opciones de cada pieza de reparación, de posibles fallas. Y si ustedes le agregan a eso una práctica, si lo pudieran hacer, no sé, todos los días o día por medio, probar algo. En la parte técnica es lo que les ayudaría a poder aprender mejor. Algunas herramientas también es lindo si pueden tener. Las herramientas son importantes. De estos miradores, algunas pinzas o alicates, pero también pueden tener un tester sencillo, un tester digital económico, de los más sencillos. Pero sin esa herramienta no pueden hacer una medición, por ejemplo, y determinar si hay un cable cortado o no. Algo tan fácil como un cable que está cortado, pero no lo pueden adivinar. Necesitan también una herramientita. Entonces, si ustedes le agregan una herramienta que puedan ir comprando o teniendo, eso les va a ayudar a que esta materia y lo demás que van a ver a lo largo de los tres años, porque se les va a enseñar mucho de la parte de hardware y de software, de las dos cosas. Pero para agarrarle la mano más rápido, tiene que haber ese plus de la investigación de ustedes, de poder meter mano en algo, de tener algunas herramientas básicas y poder hacer esas pruebas. Eso los va a ayudar a que en poco puedan estar incluso hasta haciendo algún trabajo de reparación o de arreglo. Muchos chicos, después del primer año de estudio, ya terminando primer año, han logrado adquirir una experiencia de trabajo en lo que es la parte técnica y se han puesto a hacer algunas reparaciones como trabajo. Y van a ver otras cosas también, pero ya con lo que fue primer año les sirvió para entender lo básico del manejo de una PC y han podido hacer algunas reparaciones sin problema como trabajo y cobrarlo. Ya sea de software o hardware. En segundo año se les va a agregar un poco también de lo que es redes. Así que luego de tener un año de redes, muchos de los alumnos también deciden hacer algunos trabajos relacionados a las redes y arman y desarman redes, configuran, hacen instalaciones de internet, de router, de distintos dispositivos y les ha servido como trabajo. Y todavía no han hecho algo de programación, pero han hecho algo de redes y son opciones que van a tener durante los años de cursado para que ustedes puedan agregarle a lo que es la programación. Muy bien. Y vamos a ver dentro de lo que son las clases que estamos pudiendo tener de esta forma. Después de la teoría breve que yo les estoy tratando de dar y acomodarme un poquito también a lo que el profesor empezó y tratar de que sea algo lógico para ustedes y entendible. Vamos a ver la forma práctica en la que podemos hacer de testear estas cosas que estamos hablando. Si pudiéramos llegar a tener quizá una clase presencial en la institución, hacemos algunas prácticas allí. Y si no, vamos a buscar la manera que a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahora, yo les pueda alcanzar la práctica de esto un poco más sencillo, aunque no es tan fácil hacerlo así. Pero ver la manera de que la práctica se acerque más a ustedes en estos temas. Así que teniendo en cuenta algunos de estos detalles teóricos que estamos viendo primero de las distintas piezas y demás. Ahí vamos a ver si podemos agregarle a lo práctico algo que les aumente incluso un poquito más el conocimiento o la confianza al momento de manipular un equipo. Eso lo vamos a hacer. Pueden consultarme aparte de lo que ustedes precisen, no hay problema por eso. Así que bueno, en los dispositivos electrónicos, recuerden, necesitamos de una fuente de alimentación apropiada para que estos trabajen bien. Y una computadora tiene muchos componentes distintos. Incluso trabajan en voltajes diferentes. Por eso es que la fuente de alimentación tiene que funcionar bien y entregarme la energía apropiada. Yo les voy a compartir la pantalla para que terminemos de observar el videito. Creo que le quedan unos minutos que teníamos sobre esta pieza que es la fuente de alimentación. Y al observar el video ahí vemos algunos detalles más sobre este componente. Así que les comparto la pantalla. A ver aquí. Muy bien. Después ustedes me dicen, si no se llega a ver bien o se escucha distorsionado o algo, bueno, me avisan y lo corregimos. Pero creo que ahí estaría. A ver. El largo en este lugar lo habíamos pausado en la última clase. Donde tenemos 12 voltios o lo equivalente a lo que tendríamos en una pila en el caso de 1,5 voltios. Es decir, todos nuestros dispositivos funcionan con corriente continua. Por lo tanto, lo que hacemos es una transformación de los 220 voltios que ingresan a nuestra fuente de alimentación. La filtramos y luego la convertimos a través de unos elementos electrónicos que son normalmente diodos y capacitores. Después vamos a hacer una pequeña descripción de qué es lo que es cada uno de ellos. Y lo que hacemos es convertirlo en corriente continua. Esa corriente continua tiene un alto valor debido a que entra a 220 voltios y lo tenemos que reducir a lo que consumen los distintos dispositivos. Normalmente, en la fuente de alimentación lo que vamos a tener es 12 voltios, 5 voltios y 3,3 voltios. Que se utilizan para alimentar distintos dispositivos dentro de los computadores. Es decir, nosotros pasamos de la corriente continua y tenemos que de alguna manera bajar esa tensión para que sea correcta, segura y esté disponible para nuestros dispositivos. Esto se hace a través de un sistema que se llama switching. Es decir, tomamos de la corriente continua una parte y la volvemos a convertir en una corriente alterna de alta frecuencia que nos va a dar una cierta estabilidad y luego la volvemos a convertir en corriente continua de muy alta calidad. Es decir, es el equivalente a lo que nos entregaría una batería, es decir, una señal bien limpia y de buena calidad para que nuestros dispositivos no vayan a tener ningún problema al estar conectados. Es decir, pasamos de la corriente continua, la volvemos a pasar a corriente alterna, la ponemos en una alta frecuencia, es decir, no tenemos los 50 Hz de entrada, los 50 ciclos de entrada, sino que lo llevamos a 18.000. Con esos 18.000 nos aseguramos estabilidad y luego la volvemos a convertir en corriente continua y obtenemos una corriente continua de muy buena calidad. ¿Se entiende? Profesor, en ese caso podemos alimentar más la señal en el caso de un estabilizador. Una vez que tenemos la corriente continua, lo que vamos a hacer es distribuirla a través de un conector, ese conector es un estándar, y lo que vamos a alimentar son con 12 voltios, 5 voltios y 3,3 voltios. Con esto vamos a repartir la energía en nuestra computadora y, por ejemplo, tenemos el disco duro. El disco duro normalmente lo que va a estar alimentado es con 12 voltios y 5 voltios. Bueno, muy bien. Por esto, ahí finalizó el videíto que teníamos, el profesor había grabado y tenía preparado con este componente. Bueno, el profesor también aquí menciona muchos detalles técnicos, muy técnicos, que quizás para esta oportunidad no es algo que queramos saber todos estos detalles, ¿no? Y muchas piezas electrónicas las menciona por nombre, muy específicas. Y bueno, quizás no sea nuestro caso el aprender todos esos detalles por ahora. Si no queremos quedar con la función específica de este dispositivo, que se ha explicado muy bien, que toda fuente de alimentación tiene que tener en su ingreso siempre la energía que tenemos en el hogar, que habíamos dicho clase pasada, la habíamos determinado como que es una energía a la cual se llama alterna, porque es una energía que varía. No siempre está exacto ahí clavado en 220, a veces sube y baja. No es algo totalmente limpio. Es como que la electricidad genera una pequeña distorsión o ruido. Incluso si hasta ustedes juntaran un cable eléctrico con alguno de señal de televisión u otra cosa, quizás hasta notarían en el televisor que la imagen se distorsiona un poquito la señal, porque la energía eléctrica produce esto. Entonces necesito que al momento de que esto ingresa a un equipo informático, esté limpio y esté regulado, esté todo prolijo. Porque los componentes electrónicos son tan delicados que con algunas variaciones se queman, se rompen, ¿no? Así que lo que preciso es eso. La energía de la pared, como está en el hogar, se toma, la fuente la asimila, la toma, pero la limpia de toda esa impureza que pueda tener, y después se transforma a los voltajes que necesita el aparato para el cual ha sido fabricada. Y entrega ahora una electricidad, una energía que se llama continua, que ya no tiene variaciones, sino que está siempre parejita. O sea, limpia y mantiene su voltaje. Lo básico que yo me voy a encontrar dentro de una CPU, lo básico son 3,3 volt, así como se mencionaba acá en el video, ¿no? 3,3 volt, después voy a encontrarme con 5 volt, y con 12 volt. Esos son los voltajes básicos que maneja una fuente de una CPU. En esta ficha, estamos viendo que se está conectando ahí en la placa madre, en esa ficha, en toda esa cantidad de cables, están repartidos esos voltajes. Normalmente los cables de color rojo son los que llevan el voltaje de 5. Todos los cables negros serían como masa, o el negativo que acompaña para formar los 5 volt. El color amarillo del cable, por lo general, todos los amarillos transmiten 12. Y tenemos otros cables, como algunos de color naranja, o demás, que transmiten 3,3 volt. Toda fuente de CPU tiene esos voltajes mínimos. Y por lo general es todo estándar. Casi toda computadora del mundo va a trabajar con estos voltajes. 12, 5 y 3,3. Y va a respetar el orden de los colores de los cables también. Los de 5 volt son rojos, los de 12 volt son amarillos, los de 3,3 son naranjas, y el negro siempre es el cable que sería el negativo, que acompaña para dar el voltaje. Eso está estandarizado. Ustedes van a ver que a nivel mundial, muchas cosas de informática tienen un estándar. Entonces van a estar en una parte o en otra, y observando los colores, las formas de las fichas, todo está de una forma estándar. Así que si les toca hacer un cambio de una fuente, por ejemplo, porque no funciona, y ustedes sacan la fuente de una CPU, le sacan los tornillos, y le desconectan todos los cables y la sacan, y compran una fuente nueva para CPU, debería ser colocar, volver a atornillarla, y colocar las fichas en los lugares donde estaban las anteriores. Y tienen una sola forma de que pueda calzar. No hay mucho margen de error. Está preparado de una manera como para que se respete un estándar. Sí es verdad que hay modelos, hay modelos más antiguos, que quizás traían menos fichitas, y modelos un poco más actuales que traen algo más de fichas o demás. Pero si yo compro el mismo modelo para reemplazar, y lo vengo a colocar, debo respetar el mismo lugar donde estaba lo anterior, y si ahora el funcionamiento es correcto, el equipo debería funcionar. Con eso yo he hecho un reemplazo de fuente. No es algo muy complejo, solo debo prestar atención, ¿no? Muy bien, a ver acá, Matías me pregunta, me pregunta si yo voy a seguir dando la materia, o si va a volver el profesor Villarreal. No estoy seguro, Matías. Hasta ahora me han pedido que yo siga adelante con la materia. Profe, ¿y todavía no tiene una manera de cómo nos va a evaluar o algo? Porque como todavía no hemos sido evaluados, tengo como esa duda. Ahora lo vamos a analizar, ya no más en esta semana, yo me voy a ir poniendo al tanto, si ya quedo a cargo de estar con ustedes por lo que resta del tiempo, ahí no más yo les voy a estar informando para que lo puedan hacer con tiempo. Quédense tranquilos, no va a ser algo de improviso ni algo complejo. Pero yo creo que ahora me irán ya a confirmar si quedo o no con ustedes. Creería que es muy posible ya que sí, que yo continúe con las clases de esta materia. Así que ya lo vamos a resolver ya entre nosotros, ¿no? Si tomamos una evaluación de lo que ha sido el semestre, cómo lo hacemos y demás. Material que yo les voy a ir agregando ahora para que ustedes sepan de otros temas. Yo he respetado hasta ahora lo que el profesor venía trayendo, por si él continuaba. Y bueno, si no, vamos a seguir viendo más detalles nosotros por nuestra cuenta. Así que ya les confirmo bien ese detalle. En lo que va de esta semana, de estos días, yo ahora les respondo bien ese detalle para que ustedes lo sepan. Bueno, como decíamos entonces en el caso de la fuente de alimentación, no tenemos... Nuestro dispositivo. Bueno, y todo esto que tenemos aquí son esquemas. Esquemas que demuestran el funcionamiento y esta transformación de la energía dentro del dispositivo. Con eso es con lo que ustedes deben quedarse, chicos. Con la función que cumple la fuente de alimentación. Dentro de una CPU, hay varias fichas de la fuente que van a la placa madre. Como esa ficha grande que estábamos viendo recién, que solamente se puede colocar de una forma, no tiene otra manera, porque no calzaría. Y la placa madre a veces también recibe la alimentación de otras fichas, alguna más pequeña. Aquí creo que la tenemos aquí también en una imagen. Esta es la ficha grande principal que alimenta toda placa madre de una CPU. Y van a ver que en casi toda placa madre del mundo es así. Así como esta, en blanco, en negro, puede venir así en algún otro color, pero es el mismo formato. Tiene un solo calce y toda placa madre tiene este tipo de conexión. Ven, acá está en negro. Siempre hay un sector de la ficha que tiene como una muequita donde calce y se agarra. De ese lado siempre tenemos que enfrentar las muequitas para que se agarren. De la otra forma no puede ingresar. Si la hiciéramos entrar de pre por la otra forma va a ser un desastre. Y si llegamos a arrancar la fuente va a entrar energía toda cambiada. Pero normalmente no se puede. Y después hay otras fichas más chiquitas que alimentan otro sector de la placa madre. Si la placa madre lo pide, que por lo general sí, una fichita más puede ir en otra parte. Lo demás de la fuente, que tiene un montón de cables, lo demás está preparado para alimentar los otros dispositivos que están dentro de la CPU. Como por ejemplo un disco rígido. El disco rígido necesita energía propia. No energía de la placa madre, sino energía propia de la fuente. Entonces hay un cable con una ficha que se le conecta directo al disco rígido. Un modelo es esto que estamos viendo acá. Este es un modelo de ficha que trae la fuente para conectarle, por ejemplo, a un disco rígido o a una lectora de DVD o algún aparatito que yo le conecto aparte, adentro del gabinete. Esta ficha ya es antigua. Ahora hay una ficha nueva de energía que en vez de tener así estos cuatro orificios y esta forma, es como más plana, más delgada. Pero cumple la misma función. Es darle energía de manera directa a algún dispositivo. Entonces yo le conecto la energía y ese dispositivo, como un disco, va a tener su energía ahora para trabajar y encender, funcionar. Sí. Muy bien. Y como lo menciona Uriel, el conector SATA. Exacto. Ese es el tipo de conector nuevo. Este es un conector de formato antiguo. Algunos aparatos lo traen todavía. Pero el nuevo conector es SATA, es más plano. De manera directa yo alimento los dispositivos con este tipo de enchufes. Cuando la máquina enciende, la placa madre toma control de los dispositivos. La placa madre utiliza el disco, utiliza la lectora, o la placa madre va haciendo las cosas. Pero la placa madre no le puede dar la energía. Estos aparatos, estos dispositivos, tienen que tener la energía desde la propia fuente de manera directa. Entonces el disco, una vez que yo enciendo la máquina, enciende el disco rígido también, con la energía directa. Y ahora la placa madre le pide datos y cosas a través de otro cable, que es el de información. Pero la energía la recibe de forma directa el disco rígido. Si el disco está desconectado, la computadora enciende, todo me va a mostrar en pantalla algunas letras y demás, pero al estar apagado el disco, no va a poder conectarse para recibir datos. Entonces me va a marcar un error, como que no encuentra de dónde arrancar. Y meramente puede ser porque la energía del disco no está conectada. O el disco se quemó, o se rompió, y entonces ahora no está encendiendo. Pero ven, son dispositivos que están dentro de una máquina y que están recibiendo energía por un lado de la fuente y los datos van por otro cable a la placa madre. Así pasa con la lectora de DVD o algún otro dispositivo similar que está dentro de la CPU. Necesitan esta alimentación constante. Un ejemplo es esto. El disco rígido trabaja con 12 volt y con 5 volt. Tiene los dos voltajes. El amarillo para el 5 y el rojo para los 5 volt. Y un disco rígido tiene los discos rígidos convencionales, los que todavía se utilizan pero son mecánicos. Tienen un pequeño cabezal que gira como con un motorcito. Tienen una parte mecánica. Y a su vez tiene una parte electrónica, una plaqueta que maneja el encendido, maneja el intercambio de información. Entonces allí se utiliza el voltaje. 12 volt para una cosa, 5 volt para otra y el disco funcione. Eso en el caso de los discos convencionales. Ahora hay un disco rígido nuevo que ya no tiene la parte mecánica. Son discos modernos más rápidos. Pero para el disco convencional han funcionado de esta manera. Una lectora de DVD igual. La parte mecánica que es la que hace girar el disco. El láser y después una parte electrónica que es la que controla eso. Y necesita de estos dos voltajes para funcionar. Si la fuente de alimentación no le envía el voltaje apropiado, alguno de estos dispositivos no funciona. La máquina puede ser que encienda, la computadora enciende la placa madre, pero al no detectar bien estos dispositivos, no arranca. Y se queda allí en una primera pantalla, quizá una pantalla negra con algunas letras y se queda hasta allí porque no encuentra el dispositivo funcionando para seguir trabajando. Allí ustedes pueden ya ir detectando errores o fallas. Si yo tengo alguna computadora que no pasa del primer proceso, que enciende, quiere ingresar al sistema Windows y demás y mostrarme todo, pero no lo hace, ni siquiera me muestra la primera pantalla de ingreso, se queda ahí nomás al inicio y me indica que algo está mal. un detalle puede ser que el disco no esté siendo reconocido y por eso la carga de información no arranca. Recuerden que en el disco está el sistema operativo, están los programas, está todo. Puede ser por un problema de voltaje, no le está llegando la energía, se desconectó o el disco se dañó y por eso no está encendiendo. Y me quedo con la máquina andando, pero a su vez no tengo sistema. También pueden ser otras cinco fallas aparte de eso, ¿no? Hay varias cosas que pueden influir, pero esta es una, la parte de la energía. Muy bien. Bueno, ahí estamos bien con estos detalles. En el caso de una notebook o de una netbook, ustedes van a notar que la fuente se encuentra en el exterior. El dispositivo que alimenta por lo general está afuera como un cargador, ¿no? Entonces, en eso es diferente. Fíjense que allí un cargador de notebook o de netbook normalmente emite un solo voltaje. No es como estas fuentes de la CPU más grandes. El cargador recibe los 220, hace todo ese proceso de transformar la información y demás y emite un solo voltaje que por lo general si ustedes dan vuelta su notebook o el cargador y lo miran y le ven la parte donde tienen los detalles de los números, la parte electrónica, casi siempre son 19 volts lo que emite un cargador de notebook o de netbook. Si no es eso, es por ahí. 18, 19, es el voltaje que emite un cargador. y es un solo voltaje en ese tipo de dispositivo. Dentro de la notebook se produce una repartición también de voltaje, pero eso se produce en la placa madre del aparato, dentro del mismo aparato ya en su configuración de sus piezas. La fuente en sí solo emite un voltaje que es 19 volts. Eso es distinto a la CPU de escritorio, y la fuente ya tiene muchos cables para alimentar cada cosa. En la notebook no. De esa repartija, como decir, de esa separación, se encarga la placa madre y tiene el voltaje para alimentar un disco rígido y demás. Todo está en la propia placa madre y todo se conecta contra la placa madre, todo chiquito, bien apretadito, cerrado y como va en una notebook y todo es alimentado desde la placa madre de la notebook. Normalmente es así en los equipos compactos. Y en la CPU la alimentación viene de forma directa de la fuente al dispositivo. Esos son algunos cambios que ustedes pueden ver si tienen que trabajar contra un equipo chico o compacto o contra una CPU. Bueno, hemos visto así a grandes rasgos algunos detalles sobre esta segunda pieza o componente interno de una CPU que es la fuente. La encargada de producir la transformación de la energía y los voltajes apropiados para el funcionamiento de todo el equipo. Vamos a continuar ya desde la clase próxima vamos a ir anexando otros componentes como por ejemplo el microprocesador, memoria RAM, disco rígido, vamos a ir hablando de cada uno de ellos hasta tener un concepto general de lo que forma una computadora y de a poco le vamos a ir agregando también allí algunos detalles en cuanto a fallas específicas o algunos cambios que se pueden hacer, modelos, marcas y demás. Bueno chicos, consultenme después las dudas si ustedes tienen sobre este tema o sobre algún otro detalle. Pueden mandarme mensajitos, no hay problema, ya lo vamos a aclarar todo en estos días nos ponemos bien al día con los temas de las materias y demás, quédense tranquilos con eso, también con los que les toque rendir si van a dar alguna parte evaluativa, además si la vamos a hacer se les va a aclarar con detalle también. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde, este ratito, espero que anden bien, cuídense mucho y nos estaríamos viendo para la próxima clase. Está muy divertido. Chao profe, gracias. Chao, chao chicos. Chao profe. Nos vemos. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.